Acerca de su conversión, ¿cómo se da su proceso de conversión en usted? Yo he estudiado la neurociencia y me he dedicado a la investigación, he conocido las ciencias naturales, la ciencia experimental, y no me he orientado a la dimensión espiritual, por lo tanto no he conocido a Dios, no he conocido el espíritu hasta los 44 años. Luego conocí una imagen de un Cristo que tenía efusión de unas sustancias transparentes, la gente decía el Cristo llora, pero nadie investigaba, hablo del año 92, yo pensaba que eran efusiones debido a un poder parapsicológico de la propietaria de la imagen, eso se llama telergia, y me acerqué al caso pensando que descubriría alguna actividad mental en el cerebro de esa persona, pero no había ninguna actividad especial, y sí descubrí que las lágrimas que brotaban de esa imagen de Cristo eran lágrimas humanas. Luego me enteré de que la Virgen se aparecía en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, ya curioso por saber si había algo espiritual, viajé, hice estudios grandes con un equipo de científicos, demostré que esa persona tenía visiones de Jesús y de la Virgen, lo demostré científicamente, esto me llevó a estudiar luego milagros eucarísticos, y toda esa experiencia, toda esa evidencia, me volvió católico. Así que yo, mi conversión tiene que ver con la ciencia. A eso iba. ¿Cómo le hace usted para compaginar la fe y la ciencia? La gente tiene la idea de que la única fuente de verdad científica es la verdad natural, y de esto se ocupan mucho los científicos, de decir, solo vale lo que tocas, pesas y mides, lo que puedes demostrar de manera experimental. Entonces, los grandes premios Nobel, los premios de la ciencia, ellos dicen, la única verdad es natural, proviene del experimento, de la causa y del efecto, que podemos tocar, pesar, medir y palpar. Pero se olvidan que además de la verdad natural, hay una verdad sobrenatural que uno conoce a través de la revelación, y que uno se adhiere a esa verdad a través de la fe. Pero como no es una entidad física palpable, la gente cree que eso es superstición o metáfora. Entonces, para mí, estudiando estos fenómenos místicos, por ejemplo, una hostia que sangra, estoy demostrando que una hostia tiene una efusión de sangre humana, de tipo AB, con ADN humano, con leucocitos, glóbulos rojos, estoy mostrando una evidencia científica, pero la causa es espiritual e invisible. Entonces, este es un gran desafío para la ciencia. Yo pienso que los científicos no tienen que decir, eso es metáfora, eso no existe, sino deberían ser confrontados con la realidad, que eventos espirituales invisibles también pueden provocar eventos experimentales. Pero este es un desafío para la razón. Sin embargo, el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Para mí, la razón humana y la razón espiritual son partes del mismo humano, y como decía Juan Pablo II, la razón humana y la razón espiritual son las dos alas con las cuales las personas se elevan hacia la conquista de la verdad. Entonces, yo personalmente veo en la verdad natural, la verdad espiritual que se complementan, no veo una contradicción. Son los científicos que no se abren a la dimensión espiritual que crean esa contradicción, pero porque ellos la creen en su mente no quiere decir que tengan siempre la razón. Bien, finalmente, ¿por qué los católicos caemos como en una especie de descuido en torno a los sagrarios, a las horas santas, al mismo hecho de comodidad, que a veces no lo hacemos en estado de gracias o a veces no lo hacemos, o sea, dejamos pasar, pasar domingo tras domingo y no nos acercamos precisamente a la Eucaristía. Yo he hecho mucha investigación en el mundo, he estado con miles y miles de católicos y con todo cariño y con todo respeto encuentro que hay un 6, 8% de católicos comprometidos, militantes y ejemplares, pero un 90% tibio, que cumple lo elemental, que están conformes porque no roban y no matan, pero no les importa que el hombre tenga, que su prójimo tenga hambre, que tenga sufrimiento y no les preocupa que Cristo esté solo durante una adoración en un templo. Así que creo que el problema hay que evangelizarlo al católico, presentar la persona de Cristo, su presencia real en la Eucaristía, la verdad de su palabra en la palabra revelada y acercarlo. Creo que la gente no se acerca a este Dios vivo porque no lo conoce. ¿Algún mensaje final, doctor? Que estoy muy contento de estar en México, un lugar que es siempre una bendición, una revelación y felicito a Radio Cristo Rey y al Semanario Gaudium que en una época de tanta indiferencia quiere llevar la palabra de Dios a todas partes. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Gracias. 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 Gracias.